muy buenas chavales sean bienvenidisimos de nuevo a mi canal estamos aquí en este juego gran juego que es net for speed hit y vamos a ver si es de esta que compramos el cajo y digo que lo vean dije que íbamos a comprar un coche nuevo y tal y acabo por perseguir la policía nos terminó afectando nos quitó dinero y quedamos sin dinero para comprar un coche nuevo por eso vamos aquí gana un poco más de dinero y a ver si es de estas que compramos un coche nuevo esto es tu esto esto está lejos no hay nada el bndv uno 3 está muy bien el coche y tal pero no hay nada ya estoy necesitando un coche mejor tanto para pillar los carteles que andan por ahí que algunos no los no los consigo pillar por el tema de velocidad que no no tengo velocidad suficiente para saltar y romper el cartel por eso me he quitado un coche nuevo vamos aquí a pintar un coche nuevo a ver a ver a ver a ver si hay de esta el estudio seria comprar el el Mercedes la MG si muy buen otro tambien que me gustaría tener el bichu bichu lancer claro por supuesto pero esto bueno tengo que mas pa'lante ahora mismo no se que tengo que hacer no se si es de que subir los carteles pintura no se porque va ni todos los los coches los gano a ganar carreras tambien hay coches que ganare ah colectando las pinturas otro las los carteles hay un cartel ya vamos a ver si lo logramos si por aqui si si vale si te es no se es suficiente y no se 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 pues por eso necesitaba va a... un poquito mejor me falso velocidad se me va 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 y vay y vay vay ¡Suscríbete al canal! 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 Este es en pintura magistral. Bueno. Este es la policía. De verdad, necesitamos también para saludar a ustedes. Bien educado, ¿no? Para estar con la policía. Claro. Dejo la pintura por aquí. Perfecto. Este es el net force with carbon. Ehh, carbon es otra cosa. Bueno. Pues vale. Vamos por aquí, otra pintura, ¿no? Y le tiramos un poco. Vámonos. Vámonos. Encuentro en círculo. Vámonos. ¿Qué haces para esto? ¿Qué haces para el aire? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás y Luka con Luka? ¿Sabes, ¿verdad? Tengo Papi's gift para la velocidad. Luka tiene... ...hice de la soca. ¡Suscríbete al aire libre! ¡Sí! ¡Suscríbete al aire libre! ¡Suscríbete al aire libre! ¡Suscríbete al aire libre! ¡No te dejes de despedirme! ¡Suscríbete al aire libre! ¡Suscríbete al aire libre! ¡Suscríbete al aire libre! Una gasolinera, por aquí. Vale. Estuditas, por aquí. Aparente, por ahí. Vamos a ver. Va, seguimos. Seguimos el diante. Se nos ha aparecido. Mejor. Un cartelito. Mejor. Un cartelito. Mejor. 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 Ya necesito de. Ah, vamos, El salto a la cartel No se me refiere a este lado Este se pilla Vamos 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 Vale Vamos 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 A ver Vamos Y esto es... aquí. Vamos a ver que este es alto. Este es más adelante. Este es aquí. Vale. Aquí. Aquí. Llegaré a esa pega. Y esto es que no hay que hacer. Creo que conmigo. No hay que ver. Ya. 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 Creo que conmigo. Vale. Ya. Voy a tomar velocidad. Uff. Hmm. Paso. Por. Que no pillo un coche mejor. Hmm. Pule. Seguimos. No. No me quiero liar mucho. Tengo que ir para la cajera. Y. Estoy haciendo otra cosa. Hay que cortar el coche. Que es el objetivo principal. A ver si no me lia mucho. Tengo. Me enrezo. Ahora digo eso. Ya me acarecerá la policía. Wow. Pone ahí change car, se la queda para cambiar, si que tengo tres en el garaje pero me la consigo utilizar saboteado, no sé, debe ser alguna misión, ya sé. No, 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 no. todo esto ya se nota la dificultad ven acá ven acá alante este es el primer sitio está aquí me ha acelerado relajate un poco no vale un buen mazo en esta curva es porque no si no está bien es muy bien está cortando más más curva dentro se puede hacer o sea ven acá y hay un peri que se puede hacer entretien lo tengo aquí al lado ya Se esta tapando ya, no puede ser Ok, veamos aquí Listo, vale Tengo que hacer la crua perfecta aquí también Esto de perfecto Regulero Mejor la pinta de la pinta Venga, está niño Vamos a hacer un poco, vale Ni que sea va a ser un fiesta, pero Para atrás No puedo fallar ninguna vez, si no No ultrapasa, pero vamos Si va a dejarlo Vamos, por aquí Vamos, lo meto Bien Vale Si, si, si hay un poco Pero no falta nada Vamos, vamos, lo metemos Ok, vamos, lo tengo aquí bien así me gusta vale complicadito pero bien vale 17000 vale not bad ok drive conducir en contramane vale es el segundo casi casi vale ya lo esperamos ahora va hasta el garaje pues vale ahora mismo voy que no 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 a ver que son unas tuitlizas y hay que ir por aquí alguna cosa a tintura tampoco que esté muy escondida pero al menos hay que buscarla ah ah en a y y y y y y y y ya Aquí sube escalera, ahí sube, vale, perfecto, y va hacia el calaje, vamos a hacer por aquí, vale, un poco, y vamos a hacer por aquí, vamos a hacer por aquí, un poco, y vamos a hacer por aquí, bueno, esos paqueles no los consigo, pero si quieren marcar bueno, eso es lo mismo vamos a hacer ahí también, marcarito ya, una mapa vale vale, entramos aquí al garaje pues el Audi, vale, Infiniti vale, solo esto, no? vale vale vamos a comprar el coche ya, vamos a ver que tal que el Infiniti no está mal, no está nada mal a ver cuánto dinero tenemos si da para para comprar un coche ya pues 90.000 vale, partimos aquí cerca y todo vale vamos a comprar tenemos que ir al garaje otra vez y seleccionar nuevos objetivos vale pues vale de momento, vamos aquí al confesionario a ver ¿qué es lo que te pare hmm es un silvia Topper sí, buen coche también Mercedes mmm el Audi Infiniti este cual es 108.000 3.1 joder este es de todo terreno pero uno de carrera pues el Infinity si 71.000 el Mercedes el Mercedes está muy chulo también este es más de carrera que el Infinity Icepeed 2.2 Mercedes 2.2 también 2.9 2.6 Power 1.7 1.5 que no se hostia vamos con el Infinity vamos si necesito claro que si vamos ya pues bien no ya mapa vamos aquí vamos aquí probamos vale vale y lo dejamos por aquí chavales pues vale entrar al garaje nuevo cochecito y vale ahí objetivo donde voy a eso a Race Challenge vale bueno ya bueno chavales y eso lo dejamos por aquí espero que os haya gustado a mi me está encantando hacer esta serie me gusta me está gustando el juego si pero siempre me gustó el rollo de NetFor Speed no de juegos de coche y esa esa cosa chulo y eso chavales dejamos por aquí para que entre nuestros amigos y amiguales como y eso chavales espero que os haya gustado den like comenten suscríbanse si ya no estáis adiós